Le voy a hacer una broma. ¿Dónde la voy a ignorar durante 24 horas? Sí, sí, tome lejos. Son las 2.59, casi 3 de la mañana. Es una bolsa de plástico. ¡No! ¡No! Vamos a ver aquí unos huesos. No sé si vamos a poder ponérselos, pero... ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en la cabaña Los Siervos, aquí en Mazamitla. Y nos van a acompañar en todo este viaje, en lo que haremos día con día. Acompáñenos. ¿Están listos? Vamos a entrar. Pásen, pasen. Pásale cámara. Esta es nuestra cabaña. ¡Qué lujote! La verdad está increíble, me encanta. Muy, 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 muy grande. Ahorita les dejamos unas tomas artísticas para que lo vean completo. ¡Gracias! 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 Aprovechando que Jenny ahorita se está cambiando Porque vamos a ir al centro de Mazamitla Les quiero contar que realmente yo quería hacerle una broma Va a ser un vlog, pero dentro del vlog va a estar la broma Donde la voy a ignorar el mayor tiempo posible Quiero ver su reacción, cómo se pone Ustedes lo estuvieron pidiendo en el último video Normalmente le hago bromas, pero son rápidas Son muy rápidas esta, quiero que dure más tiempo Así que decirme suerte Lo hago por ustedes Amor, no te vengues, por favor El restaurante Posada Mazamitla Ya hemos venido anteriormente, la comida está muy rica ¿Sabes qué vas a pedir? Carne ¿Queremos carne? Mucha carne ¿Yo puedo comer carne? Mucha, mucha carne Ay, espera Ahorita regresamos 398 cangreburgers después A ver amor, ¿qué consejos darías para venir aquí a Mazamitla? Venir en esta época La verdad no hay mucha gente, es a gusto que puede estar por la calle Está muy tranquilo y la verdad está agradable ¿Y tú? A ver, ahora también tu opinión ¿Yo qué? ¿Tu opinión? Pues nada, está bonito Supongo que en Semana Santa y Pascua se va a llenar un poquito más Lo agarramos un fin de semana antes y entonces no hay tanta gente ¿Qué traigan sería algo para abrigarse o una persona a quien abrazar? Ay, ¿qué te ha gustado ahorita? Yo por eso traigo pasabrigo Eres una caca ¿Me intentamos? No Como se pueden dar cuenta ya nos cambiamos Hoy es el clásico tapatío Si no se acuerdan, yo soy atlista y es chivista Ay, pensé que iba a hacer un grito de a ti Ay, no, 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 no Voy a ignorar en eso ¿Vamos a hacer lleno una apuesta? Vamos a hacer lleno una apuesta Miguel y yo vamos a apostar que el que obviamente pierda Este va a dar una vuelta a la manzana A todo esto que está oscuro Vean, estamos en un bosque Sin luz, sin nadie O sea, vamos a dar una vuelta solo El perdedor Tendrá que grabarse a las 3 de la mañana Solo Y pues que nos cuente su experiencia Exacto Si hay empate Los dos lo haremos Los dos salimos Entonces, pues va a haber un perdedor O va a haber ambos Térense a ver quién fue el que perdió Te deseo suerte Arriba el Atlas Unos momentos después Va entrando al área Los cisneros Se van preparando Atención con el disparo ¡Gol! Una eternidad más tarde Las filas, cabrón ¿Qué? ¿Qué tal? Me dio el primero de la chiva Se cagó el güey Pendejo ese ¿Qué pasó? Con la llegada del chico de Cantarón Todo bien Aguantan con los A No quieren descontar el centro ¡Julito! Salió Jiménez Quiñones Gol ¡Gol! Veinte minutos después ¡Vamos, señores! ¡Vamos, vamos! ¡Achilaría! Con el centro ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! Mucho, mucho más tarde ¡Dos! A dos Fue el 7, ¿verdad? ¿El 7? No sé El antiguo narrador Se cansó de esperar Y tuvieron que contratar A uno nuevo Ay, otro gol de chivas Pendejito ese ¿Cómo, Cisneros? Me dormí Pero ya sé que estuvo Fantástico Sí Sí, estuvo muy bueno Ay, vale, repetición Digo, por si quiere Por si quiere Yo no quiero Se cagó Le botó al portero Acabó el partido 3 a 3 Empate Así que, amor Nos toca ir al bosque juntos No quiero 3 de la mañana Faltan 4 horitas Ya me quiero dormir No, vamos a ir Tú y yo quedamos ¿Ok? Ya quedé Vamos a hacerle una broma Miren Compramos una serpiente De plástico Él está ahí En la cama Escondida Ahorita que él está tomando fotos Así que ahorita le voy a decir Que sacó a la cama Para que se encuentre Y vamos a su reacción Así que Veamos Que bonita Es la cuerda Es la cuerda Porque que bonita Es la cuerda Es la cuerda Es la cuerda ¿Qué es tu madre? Mira la madre ¿Qué hay? Te doy No Mira No se la creíste ¡Chingado! No se la creyó Guarda bien la cámara La vi Mira ¿Qué es esto? Te odio No te la creíste Mira No vi tu cámara No te la creíste ¿Qué es lo que me dijiste? Estás bien hermosa No es cierto Que siempre que sueño contigo Te sueño así de preciosa No es cierto Te ves bien Bonita Mira Yo si tengo lágrimas Estos ni se ven Estamos de regreso Lo prometido es deuda Son las 2.59 Casi 3 de la mañana El domingo 2 de abril No hemos amigonado Como ven Estamos Engañados Para salir así Y pues bueno A ver ¿Qué nos encontramos? Vamos a ver Ojalá y si captemos algo Si no Pues Solo estamos cumpliendo Vamos Vamos Para acá ¿Tiraste un pedo? ¿Es neta? ¿Qué pedo? No mames ¿Dónde? No veo nada No veo nada No veo nada Ay perdón Mía Siento algo malo aquí Cállate Siento algo ¿Ustedes saben? Sí Es un pedo atorado Es algo muy pesado Es un pedo atorado ¿Qué? ¿Qué es eso? Es una bolsa de plástico No 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 Vámonos Acabamos de ver aquí Unos huesos No sé si vamos a poder Ponérselos Pero Vamos Aquí están los videos Estamos grabando Aquí está Jennifer ¿Qué tal? No pues ¿Cómo qué tal? ¿No te da miedo? No pues claro Que me da miedo ¿Qué pedo? Vámonos de aquí Te dije que sentí algo mal No mames Ya no puedo ni caminar No a ver Stop Paren ¿Es esta? Sí Pues es neta ¿Qué me estás diciendo? No a ver ya Ya que Amor amor Tengo miedo Ven No Tengo miedo Ven No Abrázame No Yo estoy con los niños Yo estoy con los niños Aléjate de mí Aléjate de mí ¿Cómo que? Te das miedo Te das miedo No sé qué vas a hacer Creo que vas a hacer una broma Y me das miedo No Me estás quedando de miedo No Vámonos sigamos Pero yo no Yo no fui ¿Cómo andas? Gustavo Vean aquí Construcciones No te la crees todavía No Cállate Invergible Vamos a seguir Estamos Tres, cinco de la mañana Vean eso Se ve horrible Vean Horrible 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 Estas son luces Que ponen mis hermanos Pero es todo lo que tenemos Vamos a seguir el camino A ver si encontramos algo más Ahora sí Estamos en una zona Totalmente Sin luz No sé ¿Qué luz se ve allá atrás? Vámonos Si hay algo aquí Si hay algo aquí Manifiéstate Vámonos Te voy a juzgar con tu mamá Amor Te voy a juzgar con tu mamá Niño Ya Vean Estamos aquí en un lugar solo Si se ve algo Si se ve algo Se prenden cosas Te lo juro Quédate aquí Para que veas Si hay alguien aquí Ya Se queda hasta aquí La parte de terror Si salimos a explorar Los queremos Al día siguiente Pues estamos viendo Las cabañitas A mi novia Se le ve la chiche Y pues aquí En la zonita Para que vean Está muy cómodo Hay otras cabañas También Está en la de los vecinos Otra enfrente Vamos caminando Un poquito Para que se conozcan ¿Qué me puedes contar De tu noche Mi amor? ¿Qué tal dormiste? Estuvo muy a gusto La cama está deliciosa Las almohadas No hizo tanto frío Que me esperé ¿Y la compañía? Muy buena No me dejó dormir Es pedo con los vlogs Esto es family friendly Esta casa está en venta Si algún día ¿Me la compras? ¿Mande? ¿Me la compras? ¿Qué cosa? Es a casa Para envejecer aquí juntitos Pues si algún día Nos va re bien En YouTube Y en redes sociales Pues miren Está muy bonita Está muy padre Ahí caben Los tres carros Que no tenemos Vean el camino hacia allá Muy bonito Y ahora tenemos que subir Todo eso Y ahorita nos vemos ¿Verdad? Vamos a desayunar Hello Oigan Ya llegamos del pueblo De nuevo Y este imbécil Va a prender el jacuzzi Y nos vamos a meter ¿Ok? No Eso no Ahora el gran tema Espero que salga calientita Pero se está yendo el agua Por ahí Un poquito Se va al agua Como el equipo A ver Piensa Piensa ingeniero Piensa Piensa con mente de ingeniero Ay Si le sabes Por eso va a la universidad Por eso estudia Pero ese es el agua caliente No sé ahorita Pruebo ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? A ver amor Ya vamos como una hora aquí Intentando llenarlo No podemos cerrar la llave De agua fría Así que vinieron A ayudarnos A arreglarla Pero ya pudimos Así que ya 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 todo nice ¿Ya todo nice? ¿Ya todo nice? Gracias por ayudarnos Gracias Gracias En serio Son Gracias 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 Pero ahí va Poco a poco Son hermosos Ya Ya la llenamos Ya pusimos todo aquí Muy romántico Las velitas Todo muy a gusto Así que Ahorita les venía Aestetic Aestetic Todos ustedes Etcétera Aestetic Yo Aestetic Tú Aestetic Nosotros Aestetic Tal cual Tres días Estoy grabando Estoy grabando audio Vamos a ver ¿Qué pedo? Ahí viene Ahí viene Amor 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 Ah que chida morra Que chida morra ¿Qué pedo? Necesito la verla para desayunar Ándale Ve nomás Vienes allá Uy Luis Ay Siento como una mosca Una presencia mala Aquí Sí Me di a amar Y me di a otro novia Vamos allá Algo me pegó Sí Sí A ver Aquí va a salir Jenny Amor Ya se tardó mucho ¿No? ¿Dónde estará? Amor Ya vas a salir Neta ¿Te vas a poner ahí? Va Muchas morras Se trae mucho En cambiarse ¿No? Verga Estuvo difícil Creo que sí se enojó Bueno No hay pedo Yo me aguanto Yo me aguanto Vamos a ver Qué tanto tiempo Este Sí Siento pendejo Amor Estaba haciendo una broma Quería ver Cuánto tiempo Te pude ir No Está la cámara Agresiva Agresiva Ay Les dije Que no iba a poder Durar mucho Y mis disculpas Perdón Ay Ya voy a parar El audio Servicio ¡Suscríbete!